¿Se puede poner una inyección intramuscular a una persona anticoagulada? Pues la respuesta corta es que en la mayoría de ocasiones sí y no suele producir complicaciones. Pero hay que tener en cuenta algunos detalles, ¿vale? Hay que salirse de esas respuestas de A, B, de sí, no e intentar profundizar e individualizar, utilizar ese razonamiento crítico, ese pensamiento adaptativo para evitar complicaciones. Algunas de las consideraciones es, por ejemplo, cómo tiene el INR controlado en días previos. También otras recomendaciones puede ser que no administremos demasiado volumen. Generalmente se recomienda que sea menor a 3 mililitros. Normalmente también se suele recomendar evitar la zona dorsoglútea y priorizar la zona del deltoides, el basto lateral externo, la zona ventroglútea. Básicamente porque los vasos ahí son más grandes en la zona dorsoglútea y puede haber más complicaciones. También tras la administración se suele recomendar hacer presión durante 10-15 minutitos para ayudar a la coagulación. Y si podemos utilizar una aguja no tan grande de tanto diámetro, pues también va a poder ayudar bastante. Si te gustaría resolver más dudas como esta, si se puede pinchar a alguien antiagregado, si se puede pinchar sobre un tatuaje, qué fármacos se pueden mezclar, etcétera, etcétera, tenemos una formación acerca de esto que te puede resultar útil e interesante. También si te gustaría aprender a cómo localizar de forma precisa y de forma segura la zona deltoidea, pues te dejo por aquí abajo un vídeo que te puede resultar también de mucho interés. Nada más, con esto me despido. Cualquier duda déjamela por aquí abajo en comentarios. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, hasta la próxima.